familia qué tal domingo 12 de mayo día especial día de la eucaristía día de la familia día para ir al templo celebrar como familia creyente la santa misa la eucaristía evangelio para este día juan 16 12 15 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos tendría que decirles muchas cosas más pero no podrían entenderlas ahora cuando venga el espíritu de la verdad los iluminará para que puedan entender la verdad completa él no hablará por su cuenta sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas venideras él me glorificará porque todo lo que les dé a conocer lo recibirá de mí todo lo que tiene el padre también es mío por eso les he dicho que todo lo que el espíritu les dé a conocer lo recibirá de mí palabra del señor gloria a ti señor jesús en la última cena jesús promete a sus discípulos que les enviará el espíritu santo cuando venga el espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena él me glorificará porque recibirá lo mío lo que se les irá comunicando por eso he dicho que tomará el espíritu de lo mío y se lo comunicará jesús ofrece promete y entrega por decisión del padre su espíritu para que ilumine acompañe anime de sorte y para que le hable a la iglesia para que te hable a ti que es lo que el padre quiere y cómo expresa el padre su voluntad por eso todo creyente todo bautizado a desintonizarse con el espíritu lo ha recibido por el bautismo y sintonizarlo escucharlo estar en sintonía con él es escuchar qué es lo que dios quiere descubrir y descifrar su voluntad pero sobre todo hacerla escuchemos los gemidos del espíritu que nos habla a las iglesias hoy a todos nosotros para que sepamos aprendamos discerniendo qué es lo que el padre quiere de nosotros y lo podamos hacer es hacer en la vida la voluntad de dios no lo olvidemos aunque nos cueste aunque sea difícil aunque sea complejo pero ese es el anhelo y el deseo por eso es el deseo de ser santos como el padre lo es un abrazo feliz domingo para todos mejor día de la familia cuídense y disfruten de este día